En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos recibe a todos con sus hijos e hijas adoptivos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Juan Bautista predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies Para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y al salir del agua Vio que los cielos abrían Y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma Y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi Hijo querido En quien tengo puesta toda mi predilección Como un anticipo del relato Que según San Mateo proclamaremos este lunes Al celebrar el bautismo del Señor El relato de Marcos hoy día Nos sitúa en la escena del río Jordán Escuchamos y resuena fuerte en nuestro corazón hoy día Esa voz del Padre Que también se pronunció Aunque tácitamente El día de nuestro bautismo Porque no sólo Cristo Sino cada uno de nosotros Somos esos hijos muy queridos En quien el Padre tiene puesta su predilección Y como tales No queremos defraudar Aquel que nos escoge como sus predilectos Pidámosle al Señor Señor, la fidelidad La coherencia de la fe El vivir de acuerdo Nuestra condición de bautizados De hijos e hijas suyos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Les acompañe siempre